Landa Verde, en la casa del bicampeón Isidro Metapán, un equipo visitante, el cuadro de Atlético Marte, ahí todos las banderas, la belleza salvadoreña también se hizo presente, los árbitros de Copa del Mundo, ese equipo que nos dejó muy bien parados en Brasil 2014, nuevo presidente Jorge Rajo de la Federación y nuestro himno. Previo a este duelo, decíamos arbitraje de Joel Antonio Aguilar Chicas, cambio de sector en la cancha, así arrancaba esta cita de la apertura 2014, ahí se venía la orden de Joel Antonio Aguilar Chicas, un primer tiempo de muy bajo nivel, casi llegando a lo patético, terriblemente aburrido, dos equipos que no soltaron nada, y un segundo tiempo que iba a ser otra historia, otro cuento, esta fue de las pocas, un remate de Marvin Monterrosa abajo, Guillermo Rivera de nuevo al frente de este bombardero atlético, Marte, pocas opciones, pelotas en profundidad, pocas emociones, la verdad, creo que disfrutamos, si se puede decir de esa manera, de un primer tiempo muy malo, pero en la etapa complementaria el partido mejoró, y esta fue una atrapada enorme, una de las mejores atajadas del torneo, bueno, tenemos la primera fecha, esta creo que es la mejor de esta jornada, porque vean el pique como manda el libro del fútbol, pero no se dejó vencer nunca, y reacciona y con los últimos de los reflejos, Javier Gómez en una gran tapada remate de cabeza, pero iba a ser Marte el primero, con un desvío a medias hacia atrás, y con una gran volea del colombiano Marcelo Rojas, que estuvo valiente para meter el remate antes que llegar al relevo defensivo, y ahí en base, más a un error, a una pelota filtrada sobre el área, a una consecuencia de un colectivo, vean, balón largo, el despeje que va a quedar incómodo después del pique de la pelota, el esfuerzo del zaguero de Metapan, pero el toque de cabeza gira, sobre punto penal, y ahí mete la volea de pierna izquierda, aún con la marca, con una nueva sombra en la defensa del equipo calero. Decíamos hasta ahí, y el gol le sentó muy bien, pero extraordinariamente bien al partido, que estábamos disfrutando anoche, y que hasta el minuto 55 se despertó con este primer gol, la volea de zurda ahí, y marca un muy buen tanto Marcelo Rojas. Se mueve la pelota del centro de la cancha, y Marvin Monterrosa, un minuto después, marca sobre el 56 ya, el empate a uno, un equipo de Metapan que en un par de ocasiones va a reaccionar de la misma manera, le hizo daño Marte, respondió, y al final iban a firmar un Tablas, dos a dos, en otro empate, así había arrancado el torneo, no de manera oficial en el Berrillos, con el empate a uno entre Pasaquina y Santa Tecla. Mejoró el partido, se abrió entre líneas, se tuvo llegadas, se tuvo emociones sobre las porterías, y este remate que vuelve a sorprender, como ocurrió también allá, en el primer partido en Santa Rosa de Lima, sorprende al guardameta, que tiene que quedarse un poco más, cuidando ese poste derecho, y lo sorprende con un muy buen toque, con potencia, ahí por afuera de la barrera, ahí se separó un hombre de Metapan, y ya el guardameta no le alcanza para bajar a tiempo, y tratar de contener el remate. Es su poste, pero también hay que darle mérito a la potencia, con la que conecta el jugador de Atlético Marte, Tejeda para poner en ventaja sobre el minuto 67. Dos minutos después, se va a marcar el primer penal del torneo, con esta jugada en la que se vio realmente muy pasado, el zaguero de Atlético Marte, Aguilar Chica no duda en ningún momento, ahí va a llegar antes a la pelota, el delantero de Metapan, lo cruza por detrás, falta, y se va a hacer efectivo por parte de Nicolás Muñoz, minuto 69, para poner el definitivo, Metapan 2, Atlético Marte 2. Guardameta Gómez que va viajando sobre su poste derecho, y la pelota que va sobre el otro sector, primer tanto de otra vez, el eterno llamado a ser uno de los principales goleadores del torneo, Nicolás Muñoz, ha dado frutos y muy importantes en esta escuadra de Metapan, ahí la orden de Aguilar Chicas, el cobro, se vence Gómez, toca abajo, efectivo, ahí está el primer penal del torneo, el primer gol lo iba a marcar Juan Barahona, sobre los 25 minutos, en el empate a uno entre Pasaquina y Santa Tecla. Empate a dos, muy buen resultado como visitante para Atlético Marte, pocos equipos son los que salen vivos en las últimas temporadas, realizadas por el cuadro Calero, así es que Marte marca primer partido, esta es otra llegada, bordeando todo el área, el disparo, y la jugada que es invalida por el territorio prohibido, que marcaba el hombre de el Atlético Marte, ahí estaba la banderola, cierre ya con pocas acciones, la ventaja del guardameta, de brazos arriba, y bueno, empate a dos, repito, el campeón deja ir puntos en su debut, y más tarde estaremos conversando con, miembros protagonistas de este cuadro de Isidro Metapan, que como bicampeón de nuestro fútbol, también marcó esta inauguración oficial en su estadio, esta jugada una de las últimas, prepara, mete el disparo de pierna derecha, y muy bien el guardameta en el fondo, pelota que abre, transcurrían los últimos minutos, un empate con sabor a victoria para Atlético Marte. Lastimosamente nosotros teníamos...